¿Qué ha sido un año muy alentador? La verdad es que nosotros cuando recibimos el partido Acción Nacional aquí en Morelia fue en una etapa un poco compleja. Como todos sabemos, a veces los partidos, pues ya a la gente les ha perdido mucho la confianza y creo que también ha sido un reflejo constante el que los partidos políticos finalmente es el reflejo de la sociedad, nos guste o no. Una sociedad participativa, ciudadanos que se interesan en la política, pues obviamente los partidos van a tener un mejor desempeño. Y ha sido un círculo vicioso en el que nos hemos enfrascado como sociedad y así recibo yo el partido, un partido un tanto dividido. Digo, hay que decir la verdad para poder hacer un cambio. Y creo que ya a partir de ahí, de aceptar de lo que nos estaba fallando, empezamos a hacer trabajos sociales junto con todos los grupos de trabajo que están dentro del partido. Y bueno, también se trata de hacer política de la buena y fue por eso que empezamos a hablar con distintos liderazgos para la inclusión de todos. Creo que a veces unos no están tan de acuerdo con las actividades del partido también porque no se las toma en cuenta. Y eso fue lo que empezamos a hacer. Empezamos a sumar a todos, empezamos a decirnos las verdades dentro de casa, porque dicen que la ropa sucia siempre también se debe de lavar en casa para que afuera nosotros salgamos unidos y con las mejores propuestas. Fue un trabajo muy complejo, pero finalmente que está dando resultados. Yo te decía en principio, primero, si uno quiere estar bien con los demás, primero hay que estar bien contigo mismo, y creo que con los panistas eso precisamente empezamos a hacer. Y bueno, ya después de mucho tiempo de trabajo político, logramos una candidatura de unidad. Prácticamente fui un candidato de parte de los grupos y expresiones del partido. Y bueno, eso me compromete mucho más con la institución en el tema de imparcialidad y también en el tema de resultados. Bueno, ya es otro escenario. Ya estamos hablando de un futuro un poco más prometedor. La gente está teniendo un poco más de conciencia de que si no le entra al tema social, pues la verdad es que los problemas se ponen más complejos. Antes la gente decía, sabes qué, nosotros estamos pagando nuestros impuestos y ya es un problema, así ya se ponen las cosas. Pero también a los gobernantes, finalmente los escoge las personas, ¿no? Entonces creo que ya hubo un candidato independiente ganador, que si bien ahora nosotros como ciudadanos lo estamos viendo, que pues prácticamente es lo mismo si los ciudadanos no nos metemos a la vida pública de nuestra ciudad. Entonces para el PAN ya es otro escenario. La gente está empezando a confiar otra vez en nosotros. Mismos de las personas que confiaron en un principio en el candidato independiente, hoy presidente municipal, pues está regresando al partido. Tanto los panistas que se fueron, creo que también hay una oportunidad bastante buena porque pues el gobierno de la república había más expectativas, ¿no? De que ellos sí sabían gobernar y que nosotros no. Y entonces ahora pues ya vimos que pues no han dado los resultados que se esperaban. Y que bueno, también aquí en lo particular en Morelia se viene una oportunidad fuerte para nosotros. En las encuestas no hemos dejado de estar midiendo cómo vamos, vamos bien. Ahorita estamos encabezando las encuestas de los partidos políticos en Morelia. Y creo que lo que tenemos que hacer nosotros es asumir esa responsabilidad de que estamos recuperando la confianza y pues de no quedarle mal a las personas y de estar perfilando también ya más candidatos con nuevas ideas porque no podemos estar haciendo lo mismo y esperando resultados diferentes, ¿no? Tenemos que cambiar la manera de hacer política y también para que cambien los resultados. ¿Sigue siendo un reto el que esté el partido un tanto fraccionado? No, creo que ahorita ya ha habido un poco más diálogo y eso se ha reflejado a que muchas personas, por ejemplo, hasta el mismo ayuntamiento han estado regresando. Ahora acabamos de vivir un proceso de refrendo y pues muchos se refrendaron su militancia. Yo creo que eso refleja que la gente está, tanto los panistas están esperanzados a que volvamos otra vez al ayuntamiento y pues que nos vaya bien en las candidaturas a los diputados federales y locales y también la ciudadanía pues empieza a ver las cosas más frías. Ya empieza a poner en la balanza quién sería un poco más responsable en el tema gubernamental. Yo creo que lo que nos hace daño como sociedad es decir que todos somos iguales. Yo creo que no lo somos. Los políticos sí hay que aceptar que hay muchísimos que nos están haciendo daño pero también muchos políticos que están ahí han sido porque pues también la ciudadanía no se involucra. yo el hecho de que esté en el pan no estoy renunciando a ser ciudadano sino porque yo como ciudadano me cansé tanto de que no me escucharan de no poder, de tener como la impotencia de no poder hacer las cosas que me orillé a estar en un partido político para ver si ahora sí me escuchaban. Entonces de alguna manera son luchas que por algo estamos aquí por algo estoy en una estación de radio que si a lo mejor ahorita no estuviera como presidente del partido aquí en Morelia pues ni siquiera me hubieran invitado a una estación de radio. Entonces soy un ciudadano que pues le gustaría que su ciudad estuviera mejor y que no tomé la opción de salirme de esta ciudad que pues muchos de mis compañeros que estuvieran conmigo lo hicieron y así estamos los jóvenes, sin oportunidades. Sí, claro que sí, de hecho la competencia se viene interesante y me voy a atrever a decir nombres. Tiene la intención Carlos Quintana que es coordinador de los diputados locales tiene la intención Luisa María Calderón Hinojosa también senadora de la República tiene la intención Miguel Ángel Villegas también ya habrá a lo mejor más perfiles pero lo importante es que dentro de la democracia como partido demócrata que somos se elijan a los mejores perfiles también esperemos que exista la posibilidad de que se pongan de acuerdo creo que hay encuestas que se pueden hacer dentro de la ciudadanía para también ser honestos y decir ¿sabes qué? este perfil nos conviene más para tener más posibilidades de ganar esto es lo que más quieren las personas es lo que más quieren los panistas entonces pues hay ya estamos preparándonos en mi papel como presidente es estar preparando todas las estructuras es estar preparando todos los representantes de casilla los representantes generales porque como luego pasa hay algunos temas que si no se defiende el voto no se tienen las actas correspondientes a las casillas luego les gusta hacer chanchullo a unos que otros entonces pues ese es mi papel ahorita preparar el terreno de los que posiblemente serán los candidatos ¿son ellos los más fuertes al momento? sí, son los que tienen la intención yo creo que lo más fuerte que tenemos ahorita no son las personas sino es la institución bueno pues el principal reto es que lo más importante no sea ganar por ganar sino sea realmente crear un cambio en el que nosotros ya queremos como nueva generación se ha venido una ola interesante de gente nueva en el partido muchos liderazgos sociales que estaban apáticos a la política hoy se empiezan a sumar y creo que el reto es precisamente cambiar la manera de hacer las cosas para tener los resultados diferentes que queremos eso es como lo primordial ya los candidatos, las personas creo que es lo de menos lo más importante es lo que las personas puedan hacer alrededor de un objetivo que quieren ver y ah así tú que